Durante décadas, los científicos de todo el mundo han intentado encontrar el bosón de Higgs, llamada también por los no científicos la partícula de Dios. Han invertido millones de horas y millones de dólares en encontrarla sin ningún resultado. Todo se resolvió cuando un científico mexicano al borde del llanto le dijo a su madre, mamá, no encuentro el bosón de Higgs. A lo que su madre respondió, y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Pebbles dijo que una mentira repetida una y otra vez hasta el cansancio se convierte en una verdad. En una entrevista exclusiva con la ayudante personal de nuestra querida reina Cleopatra, nos confirmó que la reina sí se baña en leche de cabra todos los viernes. Solamente que, como nuestra reina es tan candente, cuando sale de la tina en vez de leche, queda cajeta. Pebbles dijo que una mentira repetida hasta el cansancio se convierte en una verdad. El emperador Julio César ha sido asesinado. Fuentes que solicitan el anonimato confirman que esto ocurrió hace dos mil años. Las autoridades tienen una sola línea de investigación que apunta a Bruto como el autor material del asesinato, aunque también se podría tratar de una conspiración. Según las mismas fuentes, las últimas palabras de César fueron En fin, no se sabe si estas palabras las dijo antes o después de recibir la apuñalada que le quitó la vida. O si le dijo bruto porque así se llama. O porque como todos bien saben, bruto es bien bruto. Pebbles dijo que una mentira repetida una y otra vez hasta el cansancio se convierte en una verdad. En un afán de obtener información fidedigna, un reportero de Alejandría Noticias fue en busca de Diógenes de Sínope, el filósofo cínico, para que le explicara su filosofía. Él nos comenta que lo único que le dijo fue ¡Oblígame, perro! El marqués de Sade, conocido escritor por sus obras de alto contenido sexual, como Justine, tomó durante horas un tubo que usaba para evacuar a modo de altavoz. Y con este se puso a gritarle a los parisinos ¡Hagan la revolución! ¡Tomegan la bastilla! Y los parisinos le hicieron caso. Pero días antes, el marqués fue trasladado a un manicomio, por lo que no pudo ver la famosa toma de la bastilla. A esto le llamo un verdadero acto de sadismo. Pebbles dijo que una mentira repetida una y otra vez hasta el cansancio se convierte en una verdad. Noticia de último minuto. Zenón, el gran apostador del año 450 a.C., acaba de dejar sin dinero a un estudiante de Pitágoras. El alumno decía que los números rigen al mundo, a lo que Zenón le hizo la siguiente apuesta. A que no eres capaz de decirme en cuánto tiempo Usayan Bolt, el hombre más veloz del mundo, alcanzará a una tortuga caminando que está a 100 metros de él. El Pitágoras fan le dijo, ¡Eso es muy sencillo! Si Bolt recorre 100 metros planos en 9.58 segundos, alcanzará a la tortuga en unos 10 segundos. A lo que Zenón contestó. Pero en lo que Bolt corrió, la tortuga avanzó, así que ya no estará ahí. En lo que Bolt llega a donde está ahora, la tortuga volverá a avanzar, aunque menos, y así será hasta el infinito. Dice nuestro corresponsal, quien estuvo ahí un buen rato, que el alumno Pitagórico pagó con dos catetos que llevaba en la bolsa y dijo en voz muy baja, ¡Me llevo a la hipotenusa! Pero él dijo que una mentira repetida una y otra vez hasta el cansancio se convierte en una verdad. Hasta aquí las noticias en Alejandría, el noticiario, donde tienes las noticias de todos los tiempos y todas las épocas en la punta de tu mano. Yo soy Paula Abrelli, nos vemos en la próxima. Pebbles dijo que una mentira repetida una y otra vez hasta el cansancio se convierte en una verdad.